Hola, ¿qué tal? Bueno, en este video los voy a guiar para que puedan inscribirse en el curso, y puedan empezar a ver y a realizar las actividades, dar los tutoriales y realizar las actividades que hay en el sitio. Para ingresar, ¿se acuerdan? De acuerdo al link que les envié, es una vez que ustedes ingresan, hay datos de bienvenidas, horarios de consultas, teléfonos, para que puedan comunicarse conmigo, y lo que vamos a hacer es ir a mi cuenta, una vez que van a mi cuenta, vamos hacia la derecha, y acá vamos a poner nuestro usuario, nuestro usuario que sea nuestro correo, por ejemplo, no sé si voy a usar cualquiera de mis correos, vuelvo a repetir acá, correo, abajo la contraseña, y la confirman acá, a la derecha. Una vez que llenaron, le dicen registrarse. Hacen clic en el botón registrarse, y cuando me dice que mi registro se ha completado, pueden si quieren guardar la contraseña acá o no, fíjense que en mi cuenta, ya figura como registrado. En mis cursos no hay nada todavía. Entonces lo que voy a hacer es ir a inscripción, puedo ir por acá por inscripción, y puedo, como me dice que el carrito está vacío, elijo agregar cursos. En agregar cursos me figura ahora el de hojas de cálculos de Google, puedo hacer clic allí, en la revista previa, si quiero. Fíjense que acá tengo el curso, la currícula, en este caso hay tres unidades o tres secciones que se están activando, que están activas, esas secciones disponen de videos, videos tutoriales, y ejercicios. Algunas secciones van a disponer de material de lectura. Entonces, directamente lo que puedo hacer es ir acá a la derecha, en el panel derecho, y elegir iniciar curso. Una vez que hago clic en iniciar curso, observen que tengo a la derecha, la sección que en este momento estoy parado. Esta sección tiene una serie de lecciones en forma de video tutoriales, y hay un examen, una auto-evaluación, que me dice desde cinco preguntas. Entonces, tranquilamente lo que puedo hacer es, en cada presentación, fíjense que en este caso, en el caso de la presentación, tienen el video de presentación, y tienen un material de lectura obligatoria. Si hago clic en el video, voy a poder ver el video de presentación. Una vez que termine con el video, que lo puedo pausar, lo puedo avanzar, puedo reproducirlo a más velocidad, paso a la otra sección. Una vez que culmine con este material, me lo va a marcar como completado, y pasaría al material siguiente, automáticamente. ¿Estamos? Cada uno de esos videos tutoriales muestra un concepto, un nuevo tema, y los hace ejercitar. Entonces es muy importante que se tomen un tiempito y puedan ir avanzando con el contenido. Fíjense que cuando, por ejemplo, van a una de esas lecciones, que en este caso son en forma de video, y le ponen play al video, les dice el tiempo. El tiempo de reproducción. Lo que dura el video, cuando le pongo play, lo que dura el video. Son videos cortos, que van entre los 5 y 20 minutos, para que ustedes puedan ir calculando su tiempo. Fíjense que también no hace falta que hagan clic en el video, acá a la derecha, de cada video, les dice el tiempo que les llevaría en video ver el video, de esa lección. ¿Estamos? Así que, bueno, vayan avanzando, y vayan completando las tareas. Cualquier duda o consulta, se ponen en contacto conmigo. Éxitos. En esta cursada, organizen su tiempo para llegar a la meta exitosamente.